La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados eliminó el fuero constitucional otorgado al presidente y servidores públicos como diputados, senadores, así como ministros que les permitía evadir la justicia cuando cometen algún delito. Se obtuvieron 24 votos a favor para eliminar el fuero, por lo que se aprueba por unanimidad en lo general, informó Miroslava Carrillo Martínez, Morena, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. El proyecto de dictamen, que reforma diversos artículos en materia de fuero e inmunidad de servidores públicos, fue elaborado por la Subcomisión de Régimen Político, forma de gobierno y discutido por los legisladores de todos los grupos parlamentarios, dijo la diputada de Morena. Vemos con mucho agrado discutir la eliminación del fuero, aunque eso tiene algunas precisiones, dijo Marta Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano. El fuero o inmunidad procesal fue generado en la Constitución como un mecanismo de control constitucional, justamente en protección de las oposiciones o minorías para evitar sean perseguidos por las autoridades, declaró la legisladora. Recordó que el fuero fue utilizado por muchos funcionarios para evitar que la justicia se aplicara en delitos graves como corrupción. Nos compromete con la exigencia ciudadana, y con una promesa que se hizo en campaña, y reivindica la vocación democrática de los representantes populares, expresó Ana Ruth García, PT. La diputada recordó que han quedado pendientes al menos 300 desafueros de integrantes de otras legislaturas, que no se atendieron con diligencia y guardaron el sueño de los justos. Es uno de los dictámenes que sin duda, que será de los más emblemáticos de la legislatura, que están inmersos desde el presidente de la República hasta los servidores que gozan del fuero constitucional a partir de la Reforma Histórica, Aseveró Marcos Aguilar Vega, diputado del PAN, dejarán de ser intocables y por fin se escucha el clamor de los ciudadanos de retirar el fuero de todos los servidores públicos, del cual gozan protegidos por el artículo 111 constitucional, agregó el panista. Pablo Gómez Álvarez, diputado de Morena, propuso que se eliminar la fracción segunda del artículo 38. ¡Suscríbete al canal!